Hola, buenas tardes, hermoso... Ay, no pensé que era tan tarde, son las 3. Sí. Manchis, tardé muchísimo maquillándome. Oh, well. Aquí estoy con mi hermosito operacito. ¿Va manejando? Yo duré como 5 minutos. Ay, sí, la verdad que sí. Habló con mis dos tíos, estaba acostado, se bañó, se cambió. O sea, ¿y yo? ¿Qué me dicen? Nomás el maquillaje y nomás me puse la ropa que encontré por ahí y ya. Ni siquiera me peiné ni nada, pero pues nada más vamos a ir a desayunar, comer, cenar. Y después vamos a regresar al hogar y vamos a hacer unas cositas que después van a saber de qué se trata. Pero ahorita estoy abriendo el pedido este que hice a una página, que la verdad ahorita les voy a poner por aquí porque no recuerdo. Pero está bien bonita la bolsa. ¿Vean qué hermosa está esta bolsa? Lo vengo abriendo ahorita porque hace ratito que revisa el correo. Y yo, ¡oh, mi copa! Voy a poner aquí mientras. ¿Por qué? Ay, casi. Pero muy bonita. Y viene en su forrito, viene acá. Muy nice. Y esta era la que estaba esperando. En especial esta. A ver, este. Y negro, pues siempre, siempre hay un asobio de negro. Aunque tengo bolsa negra, pero esta está más como más chiquita, más elegante. Y le queda mejor a todo. Y luego viene esta también. Esta es como más de glitter. Así como más así como para traerla acá. Mira, bastante amplia. Pensé que venía más chiquita. Ay, de adentro. Y ya estaba aquí. Y después... Bueno, ahorita lo voy a ir. Después me llegó este también que lo estaba esperando. Y es para poner el pasaporte. Está bien curada. Ok, vean. Es un forrito. Y dice, my journey. Yes, my journey. Yes, my journey. My journey es con... No, no lo digo. Por nada, no. No, como personal, no como... No, my journey es como... Los viajes. Ah, ok. Mi viaje. Oh, sí, everywhere. Ah, ok. Sí, este es un forrito. Se abre así. Y aquí puedo poner mi librito y mi pasaporte. Con papeles así que pues... Que necesito ponerlos aparte. Me encantó esta. Súper hermosa. Dámelo. Me gustó mucho. Así que pues... Eso es lo que me llegó. Ah, y otra bolsa. Es esta. ¿Otra? Ah, no. La que te enseñé ya, pero yo no la se había enseñado. Esta. Es como beige. Es beige. Está muy bonita. Es así. Hermosa. Y el mecantito lo tiene adentro también. Así que está súper bien. Y es dorado. Y me gustaron mucho. La calidez se ve muy, muy buena. Y quedé muy contenta con mi encargo. Este, ya les daré más detalles en mi otro canal. Pero... Quedé muy feliz. Y ya. La verdad es que no lo esperaba ahora. Y revisé el correo y dije... ¡Oh, sorpresa! ¡Qué bueno! Y bueno, como les decía, ahorita vamos a ir a nuestro lugar favorito. Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? No haces todo decirles. Vamos a ir a... House of Pancakes. Sí. Yes, baby. Vamos a compartir un pancake. Ay, sí. Un guapo. Vamos a pedir nada más una orden y lo vamos a compartir. Porque ustedes saben, ya saben, para los que ven, que es muchísimo. Como yo, no me lo acabo. Para los que viven en el área de San Diego, sí se los recomiendo. ¡Oh, sí! Porque pueden llevar sus niños. Y pueden comprar un omelette y lo pueden partir en tres pedazos. Y el omelette cuesta como 11 o 12 dólares. Pero es una cosota. Es caro y está barato. Porque un omelette lo partes en tres pedazos y para los niños le das una... No ordenas un platillo para cada quien. Ajá, exacto. Lo malo... No lo malo. Lo que la gente no entiende, o todos los que entramos y no vemos, porque no hay fotos, es puras letras. Sí, el menú. No es como que el Dennis. Es un... Entonces, cuando estás viendo el menú, estás viendo nombres y dices, hay un hombre de tal y otro y otro y otro y otro. Y ya cuando llega el omelette, te frejas que es un costal eso en un plato. Entonces, para los que tienen sus niños, que tienen dos niños o tres, o para los que tienen familia grande, ¿verdad? Pueden ordenar un omelette para tres niños, lo parten en sus tres pedacitos, comparten y luego... Comparten sus pancakes y su guapo. Es más, hasta el omelette grande, porque viene el omelette y los pancakes. Lo pueden compartir para una pareja, le piden un plato separado, lo parten en mitad y quedan satisfechos. Muy satisfechos, creanlo. Ya como le dicen, si se quieren jambar o llenar de más, ya coman uno cada quien. Sí, ya ustedes sabrán, ¿verdad? Pero sí, ese lugar está muy económico para las porciones que te dan. Y luego, como dices, ya va a ser un niño. Bueno, tres niños, cuatro niños, pueden compartir casi el omelette y los pancakes. Y los pancakes y los guapo están deliciosos. Porque los niños, bueno, depende. Hay niños, hay niños también. Hay unos niños que sí cometen un apetito más grande, otros que no. Pero con un omelette, más o menos para tres niños. Sí. Ese es el consejo que les damos, porque nosotros ya pasamos por el de que, ¡Ah, mí, déme! Homelette y omelette. Y yo. No, no lo acabamos de veces. Salimos con los pancakes de regreso. Él baja la cámara un poquito. Ah, ya. Hay que papear del oído. Ah, ok. Está bien. Entonces, por eso les damos el consejo, pues, porque... No demasiado. Y hay varias que me dicen que cuando vamos a desayunar ahí, que les gusta mucho cuando grabamos ahí, ni cuando vamos a almorzar ahí. Y yo, ¡Ay, qué bueno! Porque a nosotros a mí nos gusta. Las meseras ya nos conocen. Y nos dicen, ¡Más cafecito! ¡Más cafecito! Y los otros... Son bien lindas. Sobre todo la señora, ¿verdad? A mí nos hace reír mucho. ¡Ay, no! Bien agradable la señora. Otras tarjetas, ¿no? Sí, sí traigo. Sí. Pues ya vamos a llegar emociones. O sea, ya nos vemos. Plaza Boulevard. Sí, Plaza Boulevard. Llegó nuestro desayuno tan rápido. Tan rápido. Llames. Este es el Omelette California, ¿verdad? Sí. Vean. Es lo que les digo, pues. ¿Para qué quieres pedir otro si no? No, no, no. Y el hueco. Está gracioso. Gracias. Salsina deliciosa. Y nomás miren el tamaño de esto. Vean. Es como... Nombre, ni mi mano. El Omelette son de 8 a 12 blanquillos. Nos va a dar algo bien cuando juegues. Pero bueno que no te lo comes tú solo. O sea, no te hace tanto daño. No. Nos hace daño los dos. Sí, nos hace daño. Vamos a morir juntos. Y luego igual. Campaña antojando a Laura, pues ahí está el video. Miren, esta va a ser mi comida. Gracias, amor. Gracias. Sí. Gracias. 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 No te malpases. Está bien caliente. Sí. Y el tosino, qué delicia. Es así, dámelo a todas. Ya, ya, ahorita el rumbo. Mmm. Tienen que venir aquí, hermanos. ¿En serio? O si vienen de visita, señoras, tienen que venir. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Estás jugando para que quede recuerdo? Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Miren! A la despeine. ¡Sí, sí! ¡Sí! A la despeinada. A la vista se quedó confundante. ¡Sí, sí! ¡Sí! Y si me lo iba a agarrar, traigo una liguita aquí, pero se siente suave traer pelo así como... Bien modelo. Acá, suave. ¿Sí? Bien pelo suelta. Sí. Para traer pelo suelto. Para traer pelo suelto. Oye, ¿cuánto te tardó p***o? O p***o así. Sí. Ni te dejan que lo agarres ni lo vas a agarrar. Sí. Ni piste ni cartas ni vieja bandera. Ándale. Lo mismo, güey. A ver. ¿Estamos en cámara? Sí. Sí. Pero no importa. Ustedes digan lo que quieran. No sé por qué, pero se me hace que no va a haber un p***o. Mira, estamos en la Nestlé Toll House. Ahí están los Shadows pidiendo unas galletas. Pero estamos en la Churabistamol. Ya nos acomodamos aquí, ya nos sentamos bien a gusto. Un pedacito. Porque no estábamos tomando un jamba juice. Jamba juice. Este es mi favorito de estilo korean passion. Delicioso. Así que... ¿Tú cuál pides? El mango guco? El mango guco. El mango guco. Delicioso también. Pero estamos bien a gusto aquí, sentaditos. Y está bien fresco. El clima está bien rico. Desde Puerto Vec está bien caliente. Ya sé, no sé por qué. Ah, si no, no. Y mira los Shadows. Los Shadows. Los Shadows. Los Shadows. Con sus galletitas. ¿Qué compraste? Galletas. Agua y un pura agua. Pura agua. Andamos en la Shadows. La Shadows y yo. Andamos pagando. Pagando. Mirando zapatos. Y todo. Qué bonitos estos. No están muy grandes, pero están muy bonitos. Sí. Esto que bonitos. La chata está por aquel lado. Vamos a seguirla, la chata. Sí. Ay, estos me gustan mucho. ¿Te puedes dar cuenta, verdad? Cuando veas una, ¿sí acuerdas de mí? Ay, mi también. Agua y una. Se ve muy bonita. Es como un rosita viejito. Muy bonita. Uy, esta también. Casi siempre así me gusta andar. Sí. Ay, mi también. ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? Si por mí fuera, si no hubiera todo el tiempo así. Sí. Están haciendo como la ropa deportiva. Más como para... Así, ¿verdad? Es que es lo más cómodo de la vida. Yo creo que es la ropa que más se vende. Uy, esta es chamarrita. Qué bonita. Mira, qué bueno que la miré. Después van a venir por una. Yo tengo un sombrero del año pasado. También. Mira, chate, uno de estos. No. Imagínate con el calor. Todo pegado. Sí. Está bien emocionante la señora de acero. Soy súper fan de la señora de acero. Bien picada aquí. ¿Alguien más la mirá? Oye, a ella la sigo en Instagram. Están súper bonitas. Quiero que suban a tocar en media hora. La presentación es de los amigos. Bueno, hermosuras, ya me voy a ver. Les voy a despedir por hoy. Ahorita me voy a poner a editar el vlog. Y, pues, nos vemos mañana. Se cuidan muchísimo. Gracias por estar aquí un día más. Espero que pasen muy buen fin de semana en compañía de sus familias. Así que les mando muchos besos. Se cuidan. Bye. Bye. Bye.